Manuela Como noche, como sueños, son los ojos negros de mi amor Manuela Como espina en primavera, como luna llena eres mi amor Manuela Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor Manuela Tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulcura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela 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 Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulcura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela 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 No fue idea mía Lo sé, Manuela, lo sé No te enojes conmigo No me enojo contigo Pero yo tampoco quiero vivir en el pasado Por eso me casé contigo ¿Sabes qué desearía? Que mi rostro se transformara Y quedara en blanco Sin ninguna cara Como en el cuadro Mi amor Yo te quiero así Como eres Y ahora me doy cuenta que Art tenía razón ¿Por qué? Me dijo que esta casa tendría que estar impregnada de vida Y es así Tú eres la vida de esta casa Tú eres mi amor Es una vergüenza Acabo de verlos ¿A quiénes? Al señor Leopoldo Y a Celeste Aprovechan Que la señora Teresa salió temprano Es muy sinvergüenza ¿Estaban besándose? Como dos ladrones Muy agazapaditos ellos En uno de los pasillos de la casa Porque eso es lo que son Dos ladrones Acaba con eso ¿Quieres? Celeste hace bien en darse el gusto Sí, señor O no fue él que la estuvo provocando Pero la señora Teresa va a tener un hijo ¿Y qué hay con eso? ¿Eh? Lo imposibilita como hombre ¿O crees que por arte de magia Entre pañales sucios Vignitos de criaturas Van a ser un matrimonio perfecto Lo único que sé Es que Celeste se está comportando como una cualquiera No le importa No le importa en lo más mínimo destruir un matrimonio ¿Quieres ir peleando? ¿Qué? Ojalá Ojalá se dé con el gusto Sí Porque ha sufrido mucho Y se merece una buena casa ¡Ay! Ser la mantenida La querida del señor Leopoldo ¡Ay! ¿Por qué no? ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Otra vez peleándose entre ustedes? No, estamos cambiando opiniones nada más Me parece bien Aparte, ¿sabes? Que Chelita es demasiado chapada la antigua ¿Ha subido eso? Sí ¿Qué me dices al respecto? Mira que yo no me caso con mujeres llenas de prejuicios Cuidadito ¿Y quién te dijo que yo quiero casarme? Pero... Déjame pasar Déjame pasar Chelita Chelita Ustedes y los hombres son todos iguales Una porquería Qué linda Qué linda Qué suerte que viniste Qué suerte Déjame verte Estaba tan sola ¿Por qué no se viene a Buenos Aires? No Sería común Abandonar a tu tío definitivamente No Corrado ya no vive Pero este era el lugar que más quería Entonces Tiene que desprenderse del pasado ¿Después? Al menos se intenta Y le aseguro que da muy buenos resultados ¿Y Rafael? Está enfermo No, no es nada grave Pero como el médico le recomendó reposo Por eso pedí que vinieras Si no, no te hubiera molestado Claro Pero por favor ¿Cómo dice eso? Bueno Hablemos de ti Pero qué flaco estás No comes bien Ay, tía Pero por favor ¿Cuándo se va a dar cuenta usted Que yo ya soy un hombre? Yo también Perdóname ¿Has visto? ¿A quién? A Manuela Yo ya le dije Tía Que yo no quiero verla más No quiero salvar más nada con ella Bastante doloroso fue para mí Venir a este pueblo ¿Te has encontrado con alguien ya? Sí Con uno que otro Seguramente ya se ha corrido a la bosque Yo ya he llegado al pueblo Bueno Tampoco fue fácil para mí quedarme Ya lo sé Por eso le pido que me entienda Tiene que comprender Que yo no quiero dudar más a Manuela Ay La luz se me ha puesto Para las posibilidades de arreglo ¿Te parece? El maquillaje La ropa Ay, sí ¿Sí? ¿No habías venido solo? No ¿O no? Ah Sabrá disculparme que me has invitado a su casa Lo que pasa es que me moría de ganas de conocerla. Además, no me quería separar de Rubi. Es que cuando tengo un hombre a mi lado, lo quiero siempre conmigo. Y mientras dure el amor, soy absolutamente posesiva. ¿No? No. ¿Y? ¿No me vas a presentar a tu tía? ¿Yo? ¡No me puedo condenar! ¡No me puedo condenar! Mira. Es el último momento. ¡Calla! Mira lo que es esto. Mira cómo está su piecito. Mira, mira. Un poquito más chico que el tuyo. Mira, mira. Mira lo que es esto. Mira, otras cosas tengo acá. Estas va a pintar lo que son. Mira, por favor, tía algo. Ay, yo no puedo creer. ¿Y esto? Estás tan emocionada cuando tenga la pancita. ¡Y la sorpresa más grande! Mira esto. Mira lo que es. Hola, papi. Hola, papi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me parece que te estás... ...anticipando. ¿Anticipando? Reacciona. Estoy embarazada. Vamos a tener un bebito. ¡Nuestro! ¿Y qué quieres que haga? No sé, que me ponga a tejer escarpines contigo. Me siento a verte engordar. Disculpame, pero... ...yo quiero a una mujer. ¿Sí? ¿Y yo qué soy? Tú eres un proyecto de madre, pero con anticipado. ¿Sabés lo que creo? Que yo no soy esa mujer que tú quieres. ¿Diopoldo? ¡Diopoldo! ¡Diopoldo! Pero, ¿cómo voy a inventar una cosa así? Pero, señora Manuela, pasando... Sí, te digo que sí. El señor Art Wilson la tiene como modelo para rehacer el retrato que fue de la señora Isabel. ¡Ay, señorita, por favor, que le... ¿Estás enamorada de ella? ¿Enamorado? Rudy, no pongas esa cara. O para ti el amor nace y muere en Manuela. ¿Qué estás diciendo? Mariana, ¿por qué no te caes? ¿Sabes? Creo que nunca voy a sentir por una mujer lo que siento por ella. ¿Invejante? Sí. Estoy... Estoy lleno de rabia. Estoy furioso. No quiero verla nunca más, pero... Pero no puedo engañarme con respecto a lo que me pasa. ¿Y Elisa? Elisa me atrae terriblemente. A veces me vuelve loco. Es apasionante estar con ella, pero... Tengo un poco de miedo. ¿De miedo? Sí. Es tan distinta... A Manuela. A nosotros. A ti, a mí. Es otra vocación. ¿Tú cómo la ves? Si quieres, te cuento cómo acabo de verla. Tomando sol... ...casi desnudas... Ay, Dios. A veces estoy harto de pintar. ¿Cómo dices eso? Tú pintas lo que quieres. Y tus cuadros valen mucho dinero. No. Pinto por encargo. Y a mis exposiciones acuden señoras adorables... ...que compran mis pinturas de acuerdo al color de sus muebles. Para que combine. No te rías, es así. ¿Y qué haces? ¿Y qué hago? Sigo. Consciente de que me estoy vendiendo por una suma importante de dinero... ...que, bueno, deposito en un banco para asegurar mi vejez. Ay, para eso falta mucho. ¿Sabes una cosa, Manuela? A veces pienso que... ...no voy a poder seguir mucho tiempo con esto ni con nada. Y ese maldito dinero me da seguridad. ¿Tú tienes familia? No, no, al menos en Argentina no. ¿No vas a preguntarme por ningún amor? ¿Tienes algún amor? No, no, puede que lo haya escondido por ahí. ¿Y por qué escondido? Porque somos así, porque los artistas tenemos que sufrir. Tenemos que cortarnos las venas con los pinceles y pintar con nuestra propia sangre. Ay, Dios, ¿quién habrá inventado esa mentira? Quiero ser feliz, Manuela. Quiero cambiar. ¿Sabes qué desearía pintar? Un árbol, una manzana, algo a lo que no le pongan precio. A veces siento que me estoy asfixiando en mis propias telas. Tienes que ir al campo. Sí. Algo voy a tener que hacer antes de que me paralice. ¿Estás enfermo? No, hablaba de otro tipo de parálisis. Hablaba de la parálisis de la creación. Es que me asustaste. Bueno, te hago una invitación. Te invito a Cañada Seca, pero a mi casa. No me digas. ¿Sí? Una vida campestre. Me encantaría. Te tomo la palabra. Me encantaría. ¿Sí? Sí. Uy, qué lindo. Ven, ya puedes mirar. ¿Ya está listo? Todavía falta un poco, pero quiero que me digas qué te parece. ¿Cómo lo ves? ¿Son ideas mías o son mis ojos? Son tus ojos. ¿Son mis ojos? ¿Te gusta? Gracias. Estoy tan contenta cuando lo veo a Fernando. Me encanta verte feliz. ¿Qué lindo? Es una pena. El cuadro ha perdido el espíritu noble y el señorío de Isabel Salidas. Hola. Hola. Por favor, ¿tienes un cigarrillo? Y si sabes que yo no fumo. Por favor, no seas pesado. Quiero que me consigas un cigarrillo. Pero tú no estabas fumando. Bueno, pero quiero empezar a fumar ahora, ¿eh? ¿Por qué? ¿Pasa algo? ¿La mina hoy aquí? Sí, pasa, pasa. ¿Pasa? ¿Qué pasa? Sí, que Leopoldo... ...ya hizo una visita en esta casa. Así que, Leopoldo... ...no se acuerda que vive en esta casa. ¿Y tú? ¿Te acuerdas a lo que jugábamos cuando éramos chicos, chicos? ¿Qué sé yo, de verdad? ¿Tanta cosa jugábamos cuando éramos chicos? Sí. Había una que nos gustaba mucho. No me acuerdo, ¿cuál? ¿A qué le tienes más, más, más miedo? Ay, sí, sí. A ver... A ver... A la oscuridad. ¿A qué le tienes más, pero más, 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 más miedo? ¿A qué me duele a la barriga? ¿A qué le tienes más, más, más miedo? A ver, a que me pesquen robando dulces y me pongan en penitencia. ¿Y a qué le tienes más, pero más, más, más miedo? ¿A qué le tienes más, 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 más miedo? A que lo tuyo me deje. A que no entienda que quiero formar una familia que sea mía. Que sea mía como la que me arrebataron alguna vez. Solo me quedas tú, mi amor. Solo tú. Bueno. A ver... A que le tienes más, pero más, 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 más miedo. A que Manuela se canse. Que la comparen tanto con Isabel. ¿Incluso tú? Incluso yo. No se preocupe, tía. Esos peores no van a volver nunca más por aquí. Gracias. ¿Le gusta el campo, Mercedes? Sí. Aunque en realidad el que más le gustaba era mi marido. Pero debe ser muy duro para una mujer llevar adelante todo esto. Ah, yo le dije mil veces que nos fuésemos a Buenos Aires, pero... No, no, de ninguna manera este es mi lugar. ¿Y qué espera acá? ¿Esperar? ¿Tiene algún hombre en este pueblo para formar pareja? Usted es muy joven. Soy viuda. Y las viudas no tenemos edad. Ay, Mercedes, por favor. ¿En serio es esa forma de pensar tan loca? Qué horror. Elisa, por favor. Ay, Rudy, no me mires así. Tu tía es muy linda. ¿Sabes, Mercedes? Yo he sufrido mucho en la vida. He perdido. He sacrificado. Pero a la hora de jugarme, me juego entera. ¿De qué vale la vida a medias, con reparos? Si a usted le gustan los hombres, vaya y consiga a ese uno enseguida. No hay nada más triste, más estúpido que la mitad de una cama vacía. Yo no lo puedo concebir. ¿En serio no hay ni uno que valga la pena aquí? Bueno, hay uno. Don Rafael, pero es muy tímido y no es atractivo. Tía, tía, ¿no es donde va? Ven. Entra. Mira tu cuarto. Ven. Mira. ¿Ves? No falta nada Tus plantas Tu perfume Todo te está esperando desde el día que te fuiste No tengas miedo, Isabel No tengas miedo Nadie te va a encontrar, yo te... ¿Por qué te has cortado el cabello? No Perdóname No quiero solo un cuarto, Bernarda No he venido para eso Voy a ocupar mi lugar en esta casa Y en la vida de Fernando Tengo un plan ¿Un plan? Sí Para destruir a Manuela ¿Ya te vas? Por Dios No sé cómo la soportas Esa mujer es absolutamente irreverente, Fernando Lo sé, Antonio, lo sé Esa es de las veces que pensaba en despedirla, pero... Se lo prometí a Isabel Bueno, es una promesa que voy a cumplir Escúchame A ti... ¿Qué te parece la propuesta de Art? ¿Es buena o mala? No sé No sé por qué te sientes en falta No, no es que me sienta en falta, pero... Percibo como que... Hay algo de eso que lastima o... O hiere a... A Manuela y... Bueno, no quiero Quiero el bienestar de... De Manuela Y eso está bien Y bueno, para que eso esté bien ¿Cómo puedo hacer para matar a un fantasma? ¿Un fantasma? ¿Pero de qué habla, Fernando? El fantasma de Isabel Quiero matar al fantasma de Isabel Quiero desterrarlo de esta casa ¿Me puedes esperar en el alto? Sí, por supuesto, Fernando Te espero ¿De acuerdo? ¿Qué es? ¿Oficial oficial? En realidad no quisiera meterme en esto, pero... Pero no te metas, es más fácil ¿Tú querés ser mi hermana, verdad? No Fíjate que me casé por interés Ay, Dios mío Para ustedes, los poderosos Alina Piensan que... Bueno, siempre mantienen Las camas calientes Y frío el corazón Si vas a seguir hablando en ese tono Me parece muy necio de tu parte Porque te vas a perder muchas cosas A ver, ¿qué piensas? ¿Que tu hermana está enamorada de mí? No, Fernando Yo soy otro juguete más como... Con todos los que jugo siempre Y los comprafectos como ustedes Los compraventeros de afectos como ustedes Es una lástima porque tienen tan baja su estima Que ni siquiera pueden... Llegar a crear cuando uno los termina queriendo de verdad Espantan a la gente Leopoldo, ¿por qué no hablas con mi hermana? Porque últimamente nos gruñemos Es como más... ¿No vas? ¿Te das cuenta que sé todo sobre ti? ¿Qué es lo que quieres conseguir acostándote con la sirvienta? ¿Denigrarla? No, lo de la sirvienta es... Bueno, soy mujeriego y punto ¿Qué vas a pegarme? ¿Pero qué vas a hacer, Fernando? A ver, vas a ser el hermano que defiende el honor mancillado de su hermana Fernando Salinas Fernando ¿Tú sabes lo que es tener un hijo? No, y tú tampoco Desgraciadamente nunca lo voy a saber Y tú no sabes lo que yo daría por darle un hijo a Manuela Porque ella se muere por tener uno Y no se lo puedo dar Y esta casa Estuvo construida para dar hijos Esta casa estuvo construida por mi padre Para su descendencia Es que increíble, ¿no? Esto casualmente te lo voy a decir yo ¡Qué ironía! ¿Y, Fernando, sabes lo que es un hijo? Por ahora... Un montón de miedos ¿Miedos? Sí Yo soy maduro y lo reconozco También sé que no le sirvo a Teresa Así que... ¿Por qué iría a servirle a mi hijo? ¿Por qué no intentas hablar con ella? Creo que te va a hacer bien a ti Y a mi hermano Intiéntelo Padre, pero esto es una obra de arte ¿Cuánto hace que lo tienes? No sé, estaba aquí cuando yo llegué Debe ser más vieja que el pueblo, seguro Así que te gustan las antigüedades Sí Sí, yo en Génova tengo un negocio De antigüedades con una amiga La vieja Ibaldi Bien Sí, lo mío es algo contradictorio Porque amo el tiempo detenido en estas cosas Pero yo no me detengo Corro, corro, corro para ganarle el tiempo Y para sacarle esas cositas de felicidad Que siempre consigo Porque soy muy insistente Me gusta la gente que no se queda sentada Esperando a ver qué es lo que cae del cielo Y luego se lamenta cuando del cielo no cae nada ¿Qué te parece aquella estatua? Ay, pero eso es un tesoro, padre Acércate Uy, muchachos, qué alegría verte Padre José Qué gusto verte, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien ¿Bien? Sí Bueno, me alegro mucho Uy, no me había dicho las cosas hermosas que vienen en esta iglesia De verdad, la cosa hermosa es esta señorita Con todo respeto Te felicito Muchas gracias, padre Yo... Yo vine a hablar con usted, padre Ella no es como Nina Tampoco es como Rosario Lo que siento es que Cada día que pasa No sé, es como que me atrapa más Eso ¿Y qué más quieres? Está bien, no es como Nina ni es como Rosario Me parece que lo que a ti más te duele Es que no sea como Manuela ¿Verdad? Rudy Esta es una muchacha Maravillosa No te la pierdas Por una vez en tu vida Ama A quien debes, a quien te corresponda ¿Qué? ¿Qué? Ah, ya terminaron de sin nada Sí Tía ¿No quiere volver a compartir la mesa con ella? Pero no piensa en la felicidad de Rudy Ah, ¿por qué tú crees que con esa mujer él puede ser feliz? Fernando Menos mal que volviste temprano, mi amor El señor Fernando me encargó que le avisara que iba a demorar, señora Se quedó revisando unos papeles con el señor Morino, creo Gracias, Chela ¿Qué es eso? Yo no te pedí nada No, es que la señorita Bernarda me pidió que se lo trajera Como dijo que usted estaba con dolor de cabeza Es un té muy especial Está hecho con hierbas del sur Gracias, pero no quiero Ay, mire que a la señora Isabel le calmaba enseguida Chela Yo no soy, Isabel Disculpe, señora ¿Qué hago con el té? Llévatelo Permiso No lo necesito No lo necesito No lo necesito No lo necesito ¡Gracias! ¿Quién es usted? ¿Quién es? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Contésteme. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere de mí? ¿Le sucede algo, señora? ¿Quién es esta mujer? Disculpe, mi señora, no entiendo. No sé de qué mujer me habla. ¿Esta mujer? ¿Quién está aquí? Frente a usted no hay nadie, señora. Solamente el retrato de la señora Isabel. ¿Qué has hecho? ¿Estás loca? Quiero lo que es mío. Y lo voy a recuperar. ¿Pero no ves que pueden descubrirte? Nunca me descubrirán. Yo soy la verdadera esposa de Fernando. Enciérate en tu cuarto y no vuelvas a salir. ¿Quién es? Vete. ¿Y el parque tiene 300 metros cuadrados y rodea toda la casa? Estilo mediterráneo. Sí. Para mí tiene sentido solamente en el mediterráneo. No, no en Punta del Este. Fernando, por Dios. No, Antonio. Tiene una playa. Una playa enfrente. Privada. Es realmente lo que necesitamos Manuel y yo. Tranquilidad, paz, privacidad. Y además te digo una cosa. Es una buena oferta. El que tiene plata, hace lo que quiere. No. No es... Sí. No es... Fernando. ¿Qué pasa? La señora Manuela. ¿Qué pasa? Se ha desmayado en la salida. Manuela. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, no sé, señor. Yo venía por el pasillo, vi la puerta abierta, entré y la encontré así. Manuela. 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 Bueno, no te alarmes, Fernando. Mi amor. Quizás es solo el indicio de un buen anuncio, ¿eh? Digo, ¿quién te dice que no está embarazada? Ya era hora. No digas estupideces. Mi amor. Mi amor. Mi amor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¡Fernando! 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 Como noche, como sueños Son los ojos negros de mi amor Manuela Como espina en primavera Como luna llena eres mi amor Manuela Sus palabras cariñosas La mirada inquieta de mi amor Manuela Tienen mis sentidos presos Y todos mis sueños son para Manuela Desde que llego a mi vida Desde aquella tarde que encontré a Manuela Soy dichoso cuando nadie Porque cada día me espera La altura de sus besos Y ese amor inmenso que me da Manuela A la altura de sus besos Y ese amor inmenso que me da Manuela Y ese amor en la noche Y ese amor en la noche Y ese amor en la noche De nada me espera